Conservar la confianza depositada por los ciudadanos en el pasado proceso electoral es y será el objetivo principal de su gobierno, para lo cual seguirá trabajando en darle resultados a los honorenses, fue el compromiso del gobernador Guillermo Padrés Elías. Durante la presentación de la memoria del proceso electoral 2008-2009 por el Consejo Estatal Electoral que documenta la votación de 973.202 honorenses, el gobernador Padrés destacó que el 5 de julio del 2009 se cosechó lo que se sembró por tanto tiempo, por lo que el trabajo debe ser más arduo en beneficio de los ciudadanos. Ante representantes de todos los partidos políticos, magistrados, legisladores y autoridades estatales, el gobernador Padrés reiteró que Sonora necesita fortalecer decididamente el desarrollo de sus habitantes, por lo que invitó a unificar esfuerzos. El gobernador Padrés destacó que en la pasada jornada electoral se pusieron a prueba las instituciones en la entidad y la institución de la participación ciudadana, demostrando con hechos que se tienen instituciones fuertes y ciudadanos preparados. Pero tenemos que trabajar más duro. Debemos de conservar la confianza que los honorenses han depositado en nosotros. Y esto solo lo podremos conseguir con buenos resultados en beneficio de Sonora. No olvidemos que para nosotros el ciudadano no es un cliente más. Es el dueño de esta organización en la cual invirtió lo más preciado en nosotros, su voto. Y continuará invirtiendo en esta empresa llamada gobierno a través de sus impuestos. No podemos defraudarlo. Debemos hacer que rindan sus inversiones. Debemos entregarles las ganancias de esta inversión en términos de resultados, de mayor impacto socioeconómico, de mayores oportunidades de desarrollo y sobre todo proporcionar un mejor futuro para nuestros hijos. Sin duda, este es el espíritu y la actitud que hoy debemos tener todos los mexicanos, todos los honorenses. No solo la unidad, sino el trabajo fecundo de este trabajo que todo lo vence. Demostramos que en el estado de Sonora, todos los partidos políticos, y les agradezco a todos y cada uno de los aquí presentes, demostramos madurez política. Demostramos que Sonora está listo no nomás para la alternancia y los grandes cambios, sino que estamos listos con humildad y visión estadista para poder enfrentar cualquier reto que se nos presente. Porque siempre, y lo demostramos, anteponemos el interés de las futuras generaciones y del estado de Sonora. Cuente conmigo. Muchas gracias. 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 Gracias.